Ayer el Chocas se me cayó, tío. Disco Nexus, gracias por la suscripción. Terrible, tío. Lo acabó, sí, sí, acabó. En plan, no, las mecánicas están mal. Es un juego que no sé qué, es que no sé cuántos, es que no sé qué, es que es tedioso. Es que es rollo de, tío, te faltan skills, tío. No haces un mikirin y aunque te paguen, hermano. ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? No, es que el juego es que no sé qué, es que para streamear, es que para no sé cuántos. Es rollo de, no, tío. A ver, yo entiendo, a mí, por ejemplo, de hecho, que casi te diría que los únicos directos que veo del Chocas es cuando juega este tipo de juegos, que él dice que streamearlo no mola nada. Pero, tío, que empezó al final, yo flipe, ¿eh? A ver, yo entiendo que te satures y que intentes descansar o que tal. Para empezar, por ejemplo, empezó, estaba llegando cuando te cargas a la monja fantasma, ¿vale? Y te dan tal que vuelves al castillo de Ashina y lo están asaltando. Que ha llegado el búho y tal, y que está ahí con sus hombres, que ha entrado a saco en el castillo. Para empezar, lo que hizo, en lugar de volver a hacer el camino normal, y respirar un poco, hacer un poco de acción y tal. Hay un par de mini-boses que te puedes medio hacer y demás. Lo que hizo directamente es ir por los tejados hasta el techo donde está el búho, ¿vale? En lugar de hacer el camino, recuperar un poco las hogueras y demás, fue rollo en plan a cañón. ¿Y qué hizo? Se estampó una hora contra el búho. Luego terminó de cargarse al búho durante una hora, que está bien. Y lo siguiente que hizo fue continuar e irse a la monja corrupta. Y en la monja corrupta estuvo otra hora, que la monja corrupta en el primer try se llegó hasta la tercera fase. Y luego, cuando llevaba una hora, ya no sabía ni lo que coño estaba haciendo. O sea, yo recuerdo, en el primer try le hacía todos los mikiris, le hacía todo bien, le hacía tal. Y luego, de repente, ya llevaba 40-50 minutos y se los comía todos, no sabía ni lo que hacía ya, estaba tal. Y dijo, no, el juego no... El mecanismo de combate, no me gusta, está tal, está cual. Empezó a echarle la culpa al juego, ¿sabes? Y el rollo de no, a ver. No, a ver. No, el juego no tiene la culpa. ¿Sabes? El juego es muy buen juego. El juego tiene un combate increíble. Yo diría que de single players y tal... O sea, el estilo de combate que tiene con los bosses y demás... O sea, no, el problema no es el juego. Es un problema. A lo mejor es que a ti no te gusta el juego. O que a ti no te lo pasas bien, que eso claramente se ve que no se lo pasa bien streameando esos juegos. Vale, yo creo que no se lo pasa bien un poco también, yo creo que por el estilo que tiene el Chocas. ¿Vale? Porque el Chocas tiene un estilo muy de... ¿Sabes? De soy el puto amo, hay bastante orgullo, hay bastante tal. Entonces, un juego que le está continuamente poniendo en su puto sitio, en plan de... No, amigo, no. No, no, esto no te lo pasas... No, 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 esto no te lo juegas así. Esto no lo haces así. Entonces yo entiendo que cuando juega ese juego dice... Ah, es que claro, es que el juego... No, tío. Es que el juego... O sea, no es un juego... Es un juego para ir muy humilde por la vida. Es un juego para decir... Sinceramente, Sekiro, si me dejas cargarme a este boss, te juro que me portaré bien. Es un juego para ir con la cabeza gacha. ¿Sabes si decir? Bueno, hoy me van a follar. Da igual, está bien. No está mal que de vez en cuando, tío, me metan 4, 5, 6 o 500 pollas por el culo. Pero a mí me dio pena, tío, ayer ver a este porque me lo estaba gozando con su serie del Sekiro. De hecho, era la única que me estaba viendo y tal bien. Pues yo no me veo series de nadie jugando a juegos jamás. Y las únicas dos series que me he visto y está enganchado han sido chocas Elden Ring y chocas Sekiro. Y ayer le metió una hateada al Sekiro al final. Terrible, tío. Mira, lo voy a poner. A ver si te crees que lo estoy haciendo a propósito. No me lo estoy pasando bien en directo jugándolo, la verdad. Porque tengo que estar callado. Eso lo respeto. Que alguien me diga, no me lo paso bien jugando a este juego. Oye, tío, yo qué sé. Pues está guay, ¿vale? No te lo pasas bien, no te lo pasas bien. Pero que me digas, no, es que el juego es mecánica injusta, es un combate. No, es rollo, eres... Es que te faltan skills para jugar a... O sea, para avanzarlo, para pasártelo, para cargarte a este, para... No sé. Y odio estar callado jugando, de verdad. No me mola nada, tío. Por eso no juego este tipo de juegos. Es que son una puta mierda para streamear. Tiene toda la presión de la gente. Claro, tío, pero yo creo que si el take del chocas al jugar estos juegos, en lugar de ser, soy el puto amo, soy un gamer de pro, y a mí me paso por el forro de los cojones, los souls, y... Vale. Es que ese es un poco el take que lleva, ¿sabes? En plan de... Si el take que llevase fuese... Vengo aquí para que me follen el culo y me pongan... Gracias, Majo. Y me pongan el recto como la bandera de Japón, a lo mejor tenía menos presión, ¿sabes? Yo tampoco... O sea, cada uno juega las cosas y hace las cosas como lo son los cojones. Pero... Y yo me lo paso bien. Con el chocas, aún este siendo su take. Pero creo que sería más liberador para él, y se permitiría el poder pasárselo mejor si admitiese que es un puto manco. En estos juegos, porque toda esa presión y todo ese querer demostrar que eres un tío bastante bueno y tal, no sé qué, automáticamente desaparece. ¿Vale? Y cuando te matan, es normal, porque tú ya has dicho que eres un manco, y cuando te lo pasas, hostia, eres el puto amo, eres el manco, va aprendiendo poco a poco. Y me parece que no estaba jugando nada mal al juego. No me parece que estuviese jugando nada mal al juego, pero aún así, aunque no juegues mal al juego, cada puto boss es una mazmorra en sí mismo. Y vas a tener que aprender, ah, mira este ataque, ah, mira tal, ah, vale, ahora me hace esto. Lo del mikiris, es que claro, me aparece la letra y no sé exactamente, a mí también me pasaba. Pero al final es rollo de, a ver, ¿cuál es el gesto que hace el bicho? Cuando el bicho va a hacer un barrido, hace un gesto muy concreto. Cuando el bicho te va a cargar con el miriqui, te hace otro gesto muy concreto. O sea, no tienes tanto que mirar, tienes que ver qué coño hace el bicho. Y entonces ya te digo que cuando te aprendes esto y tal, de repente, tíos, las peleas del Sekiro son un puto baile que yo creo que no existe otro puto juego con unas mecánicas de combate más pulidas y más refinadas, tío, que las que puede tener el puto Sekiro. Que luego te digo te puede no gustar. Que luego puedes decir, oye, esta no es mi cup of tea y tal, pero no es problema del juego. ¿Sabes? Es problema que a ti no te gusta eso o tú no disfrutas con eso y tal, que a veces es muy legítimo, pero de entrada, si no te gusta ese juego o tal, casi te diría que no lo empieces a jugar. Son buenos para estar jugando, tú callao, así, tío. Tal, muriendo, no sé qué, pero es para estar aquí callao. Es que él también argumenta que para jugar al juego bien tiene que estar callao. Yo no sé hasta qué punto, claro, también te digo, esto cada persona es un putísimo mundo. Es decir, yo puedo jugar al juego, o sea, yo te digo que en el fondo no hace falta estar tan callao. A mí me da esa sensación. Es decir, a lo mejor no puedes estar de chachada todo el rato, pero puedes estar comentando la pelea y te puede incluso ayudar a ti. En plan de, vale, este ataque, ahora va a hacer esto, ahora, o sea, hay maneras de, a mí me pasa, yo creo que es porque estoy acostumbrado casi a streamear los juegos y tal, pero el otro día estaba jugando al gulón yo solo y que lo diga Fernanda, estaba comentando yo mi propia puta partida. Y es un juego también de estar concentrado, de que viene el boss, de que te hace esto, te hace esto, pero yo estaba ahí de, hijo puta, tal. O sea, quiero decir, no sé hasta qué punto se presta, o sea, es incompatible un juego de este tipo con comentarlo, con poder pasártelo bien. Yo creo, más que nada, ya te digo, a mí me da un poco más la sensación que es por el take con el que va el chocas a jugar estos juegos. Porque va rollo en plan, soy un pro gamer. Y no creo que, y esa mentalidad de soy un pro gamer, que chocas es un pro gamer, pero no creo que ayude a la hora de jugar a un juego de estos y que un puto boss te esté literalmente pasando la polla por la cara durante una hora. Claro, si vas con el take de soy un pro gamer y de repente te encuentras con el búho o con un puto mono y el mono te está literalmente pasando la polla por la cara durante dos horas y media, pues te hace mella, tío, te hace mella. Empiezas a tener inseguridades, piensas que el chat te está juzgando, piensas que la peña está viendo ah, eres un paquete, eres tal, y oye, es que lo eres, tío, es que lo eres, es que en estos juegos eres un paquete, o sea, a menos que te los hayas jugado y ya tal, y ya te pones unos gameplays del Sekiro que se te va a la puta olla, el primer tío que coge el Sekiro y tal, eres un paquete, el único tío, y esto, el único tío que yo he visto que no tiene sentido cómo juega estos juegos y yo, Juan, tío, no tiene sentido. O sea, qué puto juego jugamos una vez, uno que era como de un samurái y tal, y el hijoputa en su primer try se lo ruseó hasta el jefe final. No, Chuso Montero no es, por lo menos no es y yo, Juan. O sea, Chuso Montero también se lo quiere gozar y quiere pasárselo bien y quiere tal, pero es, Chuso Montero es una cuestión de picar, 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 y yo, Juan, llegó al búho y se lo pasó a la primera. El Sifu, tío, el Sifu, lo cogió el puto y yo, Juan, y en su primer try se llegó al puto boss final. Ahora va a perecer un gilipollas en el chat que va a decir, yo también me lo hice a la primera, no me lo voy a creer. O sea, yo no me creo que nadie se haga, o sea, la única razón por la que me creo que yo, Juan, se hizo este boss a la primera es porque lo tiene grabado. Que estaba aquí todo reventado porque como además Isin está muy... 300 millones en plan hace algo así. Cerca de aquí, está aquí arriba, ¿no? Detrás de la... Yo encendí el juego y me salieron los créditos finales. Boss nuevo. No entró detrás de cámara porque no puedes... O sea, si hubiese llegado al búho y hubiese... Pero él tiene la decisión. O sea, en el momento en el que tú tienes que tomar la decisión no puedes haber entrenado el búho detrás de cámara. Además que era después de dos horas y media de stream. Y aquí toma la decisión. O sea, no es que tenga el fragmento de donde se carga el búho a la primera, no. Es que forma parte de un directo que es la primera vez que está jugando a este puto juego. Y además se nota, tío, porque hay mecánicas que no pilla, hay cosas que no tal, pero aún así llega a este puto boss y se lo flasea. Y aquí va a hablar con el búho. Esto es imposible que él lo haya estado practicando, ¿sabes? Y de hecho se nota que no se sabe los ataques del búho y las cosas que hace. De hierro y ser leal a Kuro. Las decisiones que me dijo el negro que son como cruciales para tener el final bueno o malo o no sé qué polla. Yo le daría a los segundos. Cambiade el gameplay. Coño. ¿Eso qué? Me ha quitado toda la puta postura, ¿eh? De tres golpes de mierda. Hay que pegar, hay que pegar y cubrirse. Pegada y cubrirse. Se lo carga en esta, ¿eh? Padre, lo es todo. Debes cumplir su voluntad. Sin embargo, noto cierta insubordinación. Me ha hecho un parry de cabeza el cabrón, ¿eh? No hace falta que veamos la fight entera, ¿eh? Pero aquí no, porfa, que no me gusta. Pero mirad el rollo que lleva, ¿sabes? Vale, creo que más o menos sé cómo es esto, ¿eh? Es que literalmente este tío debería tener ahora mismo la polla del búho pasándole por la cara y dándole tobas en la frente. Pasarse esto a la primera es muy, muy raro, hermano. Pero se lo hizo. O sea, yo lo he estado mirando y tal, no sé qué y hay peña que le acusa de haber practicado, de no ser la primera vez y tal, na, na, na. Es en la puta primera vez y a este pibe por lo menos se lo folla la primera. Luego, con los bosses finales, el tío sí que admite que los estuvo practicando antes de jugarlo y se pasó al demonio del odio a la tercera y a Ishin también a la tercera o por ahí. Pero el tío sí que dice fuera de cámara los he estado practicando. Estaba aquí jugando y tal porque se nota que el juego le flipó. Le flipó. Pero el tío con esos dos bosses lo admitió y lo dijo. Con este fue literalmente a la primera. Ahora le va a hacer le va a tirar la postura muchísimo. Ya le ha bajado una barra de vida y ahora tiene una resurrección y tres pociones. Que no lo estáis viendo porque está mi cámara aquí pero tiene tres pociones. Espera, por favor. Pero cargo ya. No, no. Y yo, Juan no es tan orgulloso como para hacerlo falso. Es que no, tío. O sea, yo, Juan no se va, o sea, no... Nada, tío. Idiota. Polipollas, lo sabía, cabrón. Eso es veneno, qué hijo de puta. Pero tú, ¿cómo tienes estas cosas, papá? Ahí, por ejemplo, si te lo sabes, en el momento que te tira la pólvora, ahí le puedes castigar. Te vas hacia adelante y le puedes castigar. Pero, como no se lo sabe y tal, pues va más o menos a lo seguro y demás, pero que se lo está sacando con la polla. Cuidado. No se jugó al joven porque no se hizo purificación. Es que, claro, yo... Es normal también. Yo me hice purificación porque vosotros me dijisteis cómo hacer purificación. Si no, no hay cojones a sacarse purificación. Utilizando los petardos. Y ves que cada vez que le tira la bola hace dos parries. Hace tic, tic, tic. Eso qué es lo que me hace. Es que nunca me ha dado. Siempre hace tic, 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 tic. Veneno, ¿no? Huyo. A ver, también hay suerte. Mira, aquí le hace su primer mikiri, tío. ¿Qué? ¿Eso qué es? Hay que tener un poco de suerte también para que esto te pueda llegar a salir, pero aún así es una locura. ¿Cómo se esquiva eso? No, con los parries se le dan de puta madre, pero claro, es que... Y también está bien que este boss no hace mikiri y la primera vez cuando empiezan a mezclar los mikiris con los barridos, con los tal, con los golpes y tal, pues yo entiendo que puede ser jodido. Pero... Ay, qué mal. Qué mal, timeao. Qué mal, timeao. Qué locura. Ahí le podía haber castigado con los saldos siempre hay que castigarlo. Bueno. Hay que pegarle, tío. Si no le pego... Cuidado con esto. No sé ni lo que hace, pero cuidado. Eso es. Y ahora... Es que no para de saltar el cabrón. Vente para atrás. Anda, que aquí hay veneno y no me gusta. Vente. Me tiro la bola. Uno. ¡Eh! Vale. Pam, pam, pam. No para de irse para atrás. ¿Eso qué es? Ha recuperado postura. Vale. Pero bueno, va por la mitad de vida, ¿eh? Le podemos tirar otro petardito, ¿eh? No, por favor. No, por favor. Déjame irme. Menos mal, ¿eh? Vamos a bebernos esto y tomarnos esto. Bueno, nos tira eso. Ah, que esto es tu primer try, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido humano, tío. Dios mío de mi vida, de mi vida. Que se quite el puto veneno, por favor. Tío. Le he dado el L1, lo juro, por mi madre, ¿eh? Qué pesado, tío. Tanto hay para atrás. No, no, no. Ya está arriesgado, hermano. La tomo. Recupera postura. No pasa nada. No me queda más cura, ni me queda nada, ¿eh? ¡Dale, ahí! Ahí le ha perdido como 40 golpes. Además, le da igual, porque ya no se puede curar. Hay veneno. Pero no sabía lo que hacía eso. Ahora le mata. Vale, tengo para revivir. Pero tiene para revivir. Le ha quedado un toque, ¿eh? Un toque o dos. ¡Dale, ahí! Ahí le podía haber matado, ¿sabes? Y no lo ha hecho porque no sabía. Ahí le podía haber matado otra vez. ¡Vamos! ¡A la puta primera! ¡A la puta primera! La muerte de una sombra me has enseñado bien. Yo estoy jugando en español. Eso es delito. Delictivo. Me han dado el logro, o sea que no hay otra fase, ¿eh? Me cago en la puta, tío. La peña en los comentarios le está diciendo ¡Ah, es la segunda que te la has pasado! Mentir. Porque es absolutamente anormal llegar a este puto Notas y flaseártelo en tu primer try. Muchas gracias. Habéis suscrito durante la pelea y no me he dado cuenta. Cristobalete, Ismamu, Largo, Iranzubia, Iván Almeida por el Prime, Pablo, Carlos, Rodri, Aherede, Stapobi y el Albert por el Prime también. No hay mayor halago que me podáis decir porque hay gente de verdad dudando de que yo ya me he pasado este juego, tío. Y no hay mayor halago que me podáis hacer. Que de verdad os creáis que yo ya me he pasado esto, tío. Significa que he entendido el juego de puta madre y me alegra porque el primer día estaba todo frustrado. El primer día acabé el directo diciendo hermano, espero no atascarme mucho con este juego, ¿sabes? El primer día estaba cagaísimo en plan de veras tú que voy a abandonar la serie porque me voy a frustrar, no sé qué. No vea, tío. Si te lo pasas... Bueno, eso de que juegas mucho mejor... O sea, quiero decir... O sea, yo por ejemplo me volví a... O sea, me volví a pasar el séquiro este fin de semana porque de ver la serie de chocas me entró el gusano y estuve prácticamente todo el fin de semana haciéndome purificación. Y el búho me costó... Estuve mis 20 minutos, 25 minutos con el puto búho, ¿eh? O sea, si no le metí, le metí 7, 8 tries. La primera porque ah, ¿cómo coño era esto? Y tal. Y luego de repente, tío, que te mata de dos hostias. También ha tenido coña porque hay varios golpes eliminadores que... Que el RNG del juego si en lugar de hacer un ataque lo hubiese hecho otro lo hubiese matado. ¿Vale? Entonces, hay un gradito de suerte en esto. Pero hay un tochaco de skills porque es bajarte dos barras muy duras de un tío muy duro en tu puto primer try. Try. No me he hecho el final que deja Sekiro abierto, no. O sea, yo todos los... O sea, me hice el de purificación con vosotros y esta vez me he vuelto a hacer el de purificación porque quería llegar otra vez al búho que está en Asina. ¿Sabes? Y es la única manera de tener ese boss también. Entonces, al final es rollo de que sí, ¿vale? Que me quiero también probar los otros finales pero quiero todos los putos bosses, ¿sabes? Sorry, pero no. Daniel Cameraman que yo también entiendo que hay gente que le ha costado tanto el puto juego y que, ¿sabes? Ha estado a lo mejor sus dos, tres días estampado con un jefe como el búho que de repente ve a Illojuán a hacer esto y lo niega. ¿Sabes? Entra en negación. En plan de no puede ser. Es imposible. Tú no te has podido pasar esto a la primera. ¿Sabes? No te lo has podido pasar a la primera. Pero es entrar un poco en negación, ¿sabes? Y en... Eso sobre todo lo único que... Los únicos que piensan que no se le ha pasado que ha hecho trampa que no sé qué o que lo que sea es Peña que ha jugado al juego y sabe lo putísimo duro que es ese Notas. En el momento que sabes lo putísimo duro que es ese Notas yo de hecho ayer lo leí en el chat del Chocas y dije nada, no puede ser. Y luego estaba en la cama y dije voy a mirar esto de que IyoJuan se pasó a ver si tiene la serie por ahí y la tenía lo miré y efectivamente se carga este hijo de puta la primera, tío. Mi experiencia con Sekiro llegó hasta Genichiro joder, es que claro Genichiro es el primer es la primera prueba que te ponen delante. Sekiro tiene las mejores mecánicas de lucha con espada de la historia no hay juego que se le acerque ni siquiera a los Souls no, no o sea, las mecánicas del Sekiro es que es 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 que es puto hojaldre, tío. Es una tarta de hojaldre del Mallorca, tío las mecánicas del Sekiro no tiene sentido. El pillas este que es From Software God ni siquiera tiene vídeo. Buenas a todos. Eh, Marius Krato gracias por la suscripción te doy puñito. Eh, con Issy casi lloras no, no yo el boss con el que peor lo pasé en el Sekiro ¿quién fue, tío? Con Issy no o sea, Issy fue el último boss de hecho no fue el que más me costó del Sekiro ni de coña. Eh, yo creo que el boss del Sekiro que más me costó yo creo que fue yo creo que fueron los búhos, eh. Yo creo que de hecho que fue el segundo búho no lo sé. A lo mejor nos jugamos Sura un día, tío porque Sura yo creo que nos lo hacemos rapidito ahora. Yo fue antes de Elden Ring fue el último Souls que jugué. Eh, ha sido el último juego de From que he jugado lo dejé para el final pensando que sería el que menos me gustase pero que va me encantó es que es es que es es juegazo, tío es juegazo es brr ¿Te pasaste el demonio del odio? Sí, el demonio del odio lo que pasa es que el demonio del odio yo que sé, tío pues me tiré estuve una tarde estuve una hora y media estuve tal y cayó, tío es que yo creo que en el fondo llegó un punto en el puto Sekiro que los bosses para mí o sea me costaban pero no me frustraban porque en plan era era molaban tanto las peleas eran tan guapas que rollo de es que me da igual, tío es que puedo seguir jugando otra hora contra este boss y me lo estoy gozando ¿sabes? es que me lo estoy puto gozando cada vez que le hago un parry, tío es que me siento feliz ¿sabes? ahí de oh, mira cada vez que le hago un puto Mikiri ¿sabes? me compro un entonces yo no sé llegó un punto, tío en el que Genikiro ¿sabes? al principio fue como el primero que tiene tres fases que hay que hacerlo bien que te pone en tu puto sitio porque hasta entonces habías podido más o menos hacer trampillas para poder avanzar no trampillas pero avanzar de aquella manera sin aprender a jugar bien y luego mira cuando sabes jugar es muy satisfactorio es muy satisfactorio con el demonio del odio hice el hack no, hombre, no al demonio del odio te lo cargas, tío te lo puto cargas, tío o sea, al final le metes yo al final sabía que iba a caer o sea, los putos bosses iban a caer pasase lo que pasase y al final el demonio del odio y Shin no fueron los que más me costaron yo te digo es que en el Sekiro no hubo ningún boss que dijese vale me muero esto solo me ha pasado con dos bosses y ha sido con Malenia sin invocaciones y con Sigrun dice no voy a decir nada más porque para mí tú eres God pero no descrédito ese vídeo pocho de IlloJuan pero qué pasa con el vídeo o sea, cuál es el problema con el vídeo de IlloJuan que tú crees que ha hecho trampas que tú crees que ha hecho una pantomima de serie haciendo como que se lo pasaba por primera vez es que me parece o sea, quiero decir me parece mucho más rebuscado y retorcido los que pensáis que realmente ya se tenía el juego aprendido y tal que el hecho de pensar que es un notas al que se le da bien estos juegos y tío a mí un juego en el cuál fue el que hemos estado hablando antes lo tengo por aquí un juego como el cuál es el de los samuráis el sammo cómo se llamaba el de es que no le no es que no le pegue nada es que no me lo creo o sea, no me creo que pero bueno el demonio en 3 tries pero que el demonio no se lo pasó en 3 tries con el demonio y con Isshin ¿sabes? mira, yo te explico cómo funcionó la quest de este tío ¿vale? en el número 5 en el número 4 al final del 4 al final de este vídeo se llega a Isshin y se llega también al demonio del odio ¿vale? y entonces en el final en el final se lo carga el demonio del odio en 3 tries pero sí que dice al principio que lo ha estado practicando mira ahí está saluda a mi primo por si Luis que he hecho fuera de cámara ¿otra vez fuera de cámara? sí, otra vez fuera de cámara ¿lo vale? cosas que he hecho fuera de cámara ¿otra vez fuera de cámara? sí, otra vez fuera de cámara he conseguido una cuenta de oración que me dijiste ya hace pecha de tiempo que estaba en el valle sumergido entonces ya tengo pues un poco más de vida y y nada y peleé con este y con el otro me reventaron y a tomar por culo o sea, sí que admite en plan de oye, me he estado me he peleado con este he conseguido este y tal y me he estado mirando un poco cómo funciona la fight y entonces ya una vez viene caliente y encima se le da muy bien en 3 tries se lo funde y al otro igual en 3 tries se lo funde pero aquí sí que te dice esto con el otro no con el otro era imposible que se lo hubiese jugado fuera de cámara porque literalmente hay un bloque de juego o sea, si hubiese empezado la fight justo hablando con el búho y justo tal pues te diría bueno, vale pero teniendo esto aquí es imposible lo de jugar o practicarlo fuera de cámara o sea, no creo que sea imposible pero si te estoy diciendo si te estás pasando el puto juego y te estás haciendo las 2 horas y media anteriores a llegar a ese boss y justo te lo has cargado y encima admites a la peña cuando practicas fuera de cámara y él lo admite es imposible que se hubiese estado practicando el búho es imposible y no se sabía los golpes entonces sí se lo hace a la primera porque sí se le da muy bien y los bosses finales sí que se los practica fuera de cámara y sí que se los folla rápido pero te lo dice también te dice oye, he estado practicando fuera de cámara estos bosses y he conseguido esto y he conseguido esto otro no es rollo sabes si me dices que este directo empieza con el búho y empieza ya con la pelea del búho que se ve que ya he interaccionado con él y se lo carga la primera pues sí que digo hombre se ve que lo has practicado un poco ahí ya sí que no me convencería que él me dijese no, no es la primera pero si me lo hace en mitad de un puto directo que es la primera vez que juega que no se sabe las mecánicas y demás o se está montando la tremenda pantomima para pasarse al búho a la primera y oye que aunque te lo hayas o sea que te lo hayas jugado y que lo hayas practicado no significa que te vayas a pasar el puto búho a la primera ya te digo yo me he pasado el búho la primera vez que lo jugué y tal y este fin de semana me estuvo dando stop al hijo de puta durante media hora o sea estuve ahí mis 20-25 minutos comiendo polla como un perro o sea que no hay garantías ni siquiera aunque te lo hayas jugado de que a menos que seas increíble a menos que seas un tío que se lo hace no hit no hay garantías de que hayas practicado un poco al búho y te lo vayas a sacar a la primera pero es que en este caso está creo que clarísimo que no lo ha practicado yo no creo que sea fake además que no tiene ningún sentido y tal tú te mataste al huérfano de cos a la primera y yo creo que es más difícil que el búho por ejemplo yo me cargué al huérfano de cos a la primera pero es que no me parece que sea el mismo tipo es que yo creo tío que el huérfano de cos en un estilo de juego como el séquiro requiere menos skill tío es que este juego es rollo de o lo juegas como el juego quiere que lo juegues o no hay goles gracias por la suscripción yo creo que el huérfano de cos tenía más margen de maniobra más como lo quieres hacer lo quieres hacer así lo quieres hacer asá vas a ir a esquivar vas a dejar tal vas a ir super agro o sea tiene más el bloodborne el elen ring los dark souls dan más opciones de qué quieres hacer vale vas a jugar así vale vas a hacer así y yo creo que tuve bastante coña con el huérfano de cos iba bastante over level o sea no iba over level porque es ya el final no pero iba bien metía buenísimas hostias si sobre todo vas muy tocho con el PJ o un build buena te da más opciones en séquiro directamente no puedes claro a ver en séquiro si tienes por ejemplo también es cierto se puede se puede que este tío está aquí literalmente con ocho pociones o sea este tío está aquí con ocho pociones y chocas creo que iba con cinco y este tiene bastante vida y el chocas creo que le faltaban dos cuentas de la acción es decir si puedes ir under level pero es que el chocas iba casi ruseando dice no es que este juego tal no sé qué rollo de tío el juego está muy bien hecho explora respíralo mira a ver miniboses intenta encontrar cuentas de oración intenta pillar semillas de calabaza intenta claro lo peor es que se cree que lo explora todo pero cómo lo va a explorar todo tío pero cómo lo va a explorar todo si es que literal esto fue lo que hizo ayer chocas al llegar a sina tío desinuado un descansito en serio ah no es que americanos hacer va a ser una zona en la que va a haber aquí estaba así llegó el chocas al búho ayer quedan el que lo explora todo ¿vale? el que lo explora todo ¿vale? el que lo explora todo ¿vale? el que lo explora todo el que lo explora todo la mamorra abandonada ahora vale llega ahí los hombres de búho están atacando es ahí arriba la habitación de curo ¿verdad? me equivoco y en lugar de ver qué coño está pasando por qué hay unos tíos así de rojo y todo este rollo hacia aquí un porro encima de la puerta de la casa permite lo que hizo básicamente fue irse por los putos tejados e irse directamente a donde esto entonces ¿qué coño vas a estar explorando tío? si hay un gigante abajo hay un no sé qué hay un montón de cosas o sea está ruseándolo y aquí con este estuvo una hora y fue literal después de estar estampándose contra el búho durante un rato lo siguiente que hizo fue a la monja y en el primer try de la monja que creo que es este se la bajó hasta que solo hasta que le quedaba esto ¿sabes? este fue su primer try que le fue de puta madre ¿vale? porque es que te lo digo no se le da mal el juego y luego ya se rayó y mira sus últimos try ¿sabes? me ha dado qué gorda de mierda zorra de verdad y eso me ha dado también yo no entiendo nada de verdad en sus últimos try era literalmente no conseguía ni ni toserla prácticamente es malísimo la verdad eso de que no se le da mal no se le da mal a mi me parece que se le da bastante bien lo que pasa es que hermano es el Sekiro ¿sabes? no se le da como a IoJuan IoJuan ya te digo es una especie aparte pero o sea se le da como se le da al player medio que es la primera vez que juega y que le están poniendo en su puto sitio se le da igual que se te daba a ti cuando jugaste esta mierda tío ¿qué me estás diciendo? que tú llegaste y te ruseaste a la monja eh Sullivan era de proscripción no a ver que la monja debería haberse la follado yo creo en media hora eso yo creo que es lo típico y tal pero si la primera vez que llegas aquí te la bajas dos puntos de vida y después de una hora te está matando al principio es que hay un chip ahí tío que no te está funcionando bien ni un mikiri no al principio la primera vez que le di con la monja os lo voy a poner la primera batea con la monja todos los mikiris le hace todos los mikiris todos todos que yo estoy diciendo hostia que guapo ha aprendido a hacer mikiris yo estoy ahí de bien tal joder a mi me costaron más tal yo estoy diciendo se está haciendo todos los putos mikiris ya veréis y luego literalmente cero todos se los comía bueno este se lo ha comido espera vamos a ver es que yo recuerdo que en la primer try dije joder tío le ha hecho todos los mikiris tal no a ver yo entiendo ahí se los esquiva bien es que en las últimas ya ni se los esquiva aquí pues no la verdad me has dejado fatal tío yo estaba aquí vendiendo a la peña como te habías hecho todos los putos mikiris tío y se los folla y se los come todos pero yo le vi hacer como 4 mikiris seguidos tío no se si ahí ah no fatal tío ni un puto mikiris pero te lo digo le vi hacer 20.000 mikiris tío también es que estuvo una hora pegándose contra ella pero y esta fue la primera vez que casi se lo carga casi se la carga ahí mira que tremendo mikirazo la acaba de meter a fumar petardos tías y ahí si hubiese estado un poco atento si hubiese estado un poco atento si hubiese dado cuenta que subiéndose a un árbol y mirando a la monja podía haberse follado la segunda fase del tiri pero no se enteró tío ayer estuve viéndolo y no se comen 90% los mikiris y los barridos aquí no aquí más o menos pero míralo por el final míralo por mira las últimas 4 peleas que se hace con la monja ni un puto miriki tío ni uno le matan al principio hay un momento que el tío además lo dice no voy a hacer más mirikis se acabó voy a esquivarla voy a saltar y el rollo de no puedes tío te van a matar no 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 voy a dar ni uno se hizo que guarrada de golpe es imposible esto es imposible esto qué difícil es esto de verdad qué difícil es esto y esto es su cabeza ya envenenándole ahí no es que claro es que tal juego es injusto fuck no a ver dice no es que es de no entenderlo y tal a lo mejor simplemente es verdad tío que estos juegos no le van bien a él tío yo que sé pero me da pena tío porque son unos juegazos tío y que y que coño que yo llevo 10 meses suscrito al chocas tío que alguien y tal así como que lo desprecie tanto y diga esto es tal esto es cual es que claro es que tal jode tío sobre todo cuando lo que más te mola de su puto contenido es cuando juega esto que haces no sé que estoy haciendo jajaja ah vale que se está intentando suicidar puto retrasado de mierda de verdad te voy a permabanear colega te voy a tomar la molestia te voy a tomar la molestia de permabanearte tío de verdad por puta imbécil somos gemelos tío nos frustramos permabaneamos por el culo no pidas un ban tío te da toque a mi lo que me da toque es que tengas esa puta cara tío no sé nos echamos algún boss del Sekiro tío ya que estamos aquí hablando manqueamos un poco tío es que me apetece ya lo estoy viendo y es que me pique es que es un juegazo tío es un juegazo va a empezar a hacer directo Fer venga ahora cuando vamos a echar un par de tries a algún boss que me digáis y y y y le hacemos raid a Fer que me digáis que me digáis que me digáis yo voy a ir a ver que me digáis que me digáis Gracias.